Lo interesante de la nanotecnología es que es justamente una tecnología que está requerida por todos los gobiernos, por todas las empresas del mundo, porque se trata de la red de comunicación IoT. Entonces, nosotros estamos produciendo productos para educación, para salud, para agro, para medio ambiente, para movilidad sustentable y para defensa. Entonces, todas esas divisiones de Fan IoT son aquellas que en cada uno de los lugares que necesitan, tienen acá el único proveedor. En Argentina no hay otra fábrica de nanotecnología y eso hace que tanto el gobierno nacional como gobiernos provinciales estén trabajando conjuntamente con nosotros para que podamos proveer lo que fabricamos. Así que lo bueno, la oportunidad de la provincia, creo que es pensar en producir algo que es necesario en el mundo y que solamente lo hacemos nosotros. O sea que eso es una gran ventaja comparativa que tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad que a todos nos va a beneficiar.